Música Luis Ernesto Franco, el actor más conocido como El Güero Franco, expareja de la actriz Marimar Vega, dejó atónitos a sus seguidores publicando las fotos de su boda secreta con una joven rusa, Rosa Lavin. Bajo las imágenes del enlace compartidas por el actor, escribió en el idioma de su esposa, te amo, soy muy afortunado. Amigos del novio demostraron su incredulidad. ¿Qué? Escribió Geraldine Bazán. Muchas felicidades, güerito. Hablamos en exclusiva con la diseñadora del traje de novio del actor, Joana Hernández, de la firma Claudi. Diseñé el traje de Luis Ernesto, conociendo su estilo masculino y moderno. Nos reveló. Confió en mí para todo. Quise mantener un estilo clásico con chaleco y corte moderno, de color azul noche, para complementar su estilo personal. Divinos. Exclamó ante las fotos la actriz Danna García. Felicidades a los dos. Que viva el amor. Escribió la actriz de Pasión de Gavilanes, bajo el carrusel de imágenes de la red de Instagram, que compartió Franco. Se les quiere pa' siempre, mijo. Muchas felicidades y bendiciones. Deseo a los novios el istrion Pepe Gámez, uno de los mejores amigos del actor. Guapísimos. Escribió también la actriz y cantante Jimena Herrera. Felicidades de corazón. Amigo adorado. Que Dios me lo bendiga mucho. Marcus Ornelas. Deseo muchas felicidades a los dos. Un abrazo, hermano. Una de las pocas asistentes al celebrado enlace fue Camila Sodi, quien reveló en su comentario que había sido dama de honor. Te amo. Podría leerse entre la multitud de felicitaciones. Me encantó ser dama de honor y tirarte rosas y arroz en la boda. Que sean muy felices siempre. Te amo. Repitió la actriz. Hace dos años presenté a mi mejor amigo mexicano a una mujer rusa y hace dos semanas fui el fotógrafo de su boda. Compartió Sasha Leancenco. A su vez, la novia repartió felicidad desde sus propias redes. Marido y mujer escribió la esposa del actor bajo las imágenes que también compartió en su día más feliz. Samadhi, Ludwika Paleta, Claudia Álvarez, Fernanda Castillo y muchos más colegas dejaron mensajes cariñosos y de felicitación a la pareja. Vivan los novios.